A mi me dicen el pitallero, el agua de chile por ser de choise Porque allá en Finis yo me paseo como si nada con mis guarachis de tres puntadas Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si soy del fuerte soy papachero, si soy borracho traigo sombrero Voy para arriba, voy para abajo, soy aguachile traigo dinero Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Y así suenan los honoreños viejos, pura pasito cierreño ya El otro día dijo un amigo no tienes madre, no tienes padre Te gusta mucho todo el desmadre Trabajas mucho ya sea de noche ya sea de día y haces que eres y eres de choise Y eres hijo de alguna tía Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si tengo padre, si tengo madre, me gusta mucho todo el desmadre Tengo borregos, tengo chivitos, tengo chivitos, tengo un perico, tengo un compadre Y allá en el rancho tengo un perrito pa' que me ladre Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si ya lo dijo si está canico y no me rajo si está carajo Si ya lo dijo si está carajo